¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les voy a compartir una receta riquísima con pollo. Yo le llamo pollo al mango habanero. Está riquísimo. Para esto vamos a necesitar pollo. Yo aquí tengo una pechuga de pollo, es lo que voy a hacer ahorita. También vamos a necesitar fécula de maíz, más conocida como maicena. Y también un invitado especial, un ingrediente muy rico, el principal, nuestra salsa de mango habanero. Es la misma salsa que se utiliza para las alitadas. Ok, ahora agarramos nuestra pechuga de pollo y la partimos en cuadritos. Vamos a hacer unas tiras para que sea más fácil y las partimos en cuadritos. Ok, ya aquí está toda mi pechuga ya partida en cuadritos. Y la voy a poner en un plato. Aquí está en un plato. Y de nuestra maicena le voy a poner media taza de maicena. Y lo vamos a juntar todo muy bien, muy, 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 muy bien. A esto yo no le voy a echar ni sal ni pimienta porque nuestro ingrediente secreto es el único, el único que le va a dar el sabor. Si le ponen sal, les va a quedar salado. Entonces así lo van a, lo van a dejar y lo van a pasar a otro plato. Aquí tengo mi otro plato. Entonces ahora voy a pasar uno por uno para quitarle como el exceso de maicena. Así, así. Es porque no queremos que se nos vayan a ir grumos. O sea, nos va a sobrar maicena. Y a la hora de ponerlo a freír no queremos que, como agarrar el puño y que se nos vayan maicena así, sola, sin nada. Entonces no. Pues vamos a agarrar de a uno por uno. Esto no lo queremos en nuestra olla, por eso lo separamos de a uno por uno. Ahora lo vamos a llevar a la estufa. En un sartén con aceite de olivo bien caliente lo vamos a poner a freír. Vámonos. Ahora lo vamos a poner a freír. Ya que está nuestro pollito doradito, lo pasamos a una oladera. Y ya que está nuestro pollito doradito. Y ponemos el resto de nuestro pollo a freír. Y ya que está dorado, lo ponemos en la coladera. Ahí está. Y vamos a dejar que escurra todo, 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 todo el aceite. Le vamos a agregar nuestro invitado especial, el alfitrión para todo esto. Ok, ya que está bien escurrido, bien escurrido sin aceite, pues obvio le va a quedar un poquito de aceite, ¿verdad? Pero que no esté como el charco de aceite. Lo vamos a pasar a un sartén. Aquí está bien crujiente. Está crujiente, pero aguadito. Y llamamos a... El rey de la receta. Obvio el pollo es súper importante. Todos los ingredientes son importantes, pero esto es el sabor. Entonces yo tengo media taza. Y le voy a poner media taza. Voy a poner poquita menos, que no sea la media taza, porque ya se me hizo mucho. O ustedes le tantean, cada quien como quiera. No, así nos vamos a llevar la... Así nos vamos a llevar la media taza. Voy a poner lo que faltó. Media taza. Y con una cuchara lo mezclamos todo. Aquí ya está todo bien mezcladito, bien mezcladito. Ay, se me hizo agua en la boca. Entonces ya lo servimos con lo que ustedes quieran. Con arroz, con elote, con brócoli, con lo que ustedes quieran. A mí en lo personal, cuando es así de engordadera, de que no es como dietético, porque tengo la versión light de este, para cuando uno está en dieta, pero quiere comer rico. Luego se las paso. Este, cuando no es en versión light, me gusta con papas fritas y unos buns de pan acompañados. Y haz de cuenta que estás comiendo alitas mango habanero. Bueno, entonces ahorita las voy a servir y les voy a enseñar cómo se ven. ¡Yay! Aquí está. Vean cómo se ve así, bien mielosito, bien. Ay, díganme que sí lo pueden apreciar a través de la cámara, porque le está saliendo lomito, porque está... Se ve hermoso. Y vamos a ver qué tal. Sabe. Está muy rico, muy, muy rico. Nada más me faltan mis papitas fritas. ¿Qué tal viendo el partido de fútbol, de béisbol, de voleibol, de lo que sea con esta botana? ¿Botana o comida? Porque, pues, es llenadera. Pollito, brillosito. Olorita. No saben. Y huele riquísimo. Y nomás vean, vean cómo brilla. Es que está rico, rico. Está doradito, pero ahogadito. No me les parto uno para que vean, hasta aquí está más grandecito. Pero para que vean que no queda muy duro. Queda... Ahí se ve el pollito. No sé si lo pueden alcanzar a ver. Bueno. Espero que les guste mi receta. Y si la hacen, me digan cómo les fue. Me comparten su opinión. Y que la disfruten muchísimo. Bueno. Hasta la bye, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!